Cuartel de Colmenar Viejo, dígame. Quería hablar con el cabo Perona. Soy yo, ¿qué desea? Quiero denunciar un crimen cometido por el teniente Gervasio Perona y el doctor Eugenio Martos. ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? Una ciudadana que quiere que se haga justicia. Debe ir a la Laguna Verde y buscar el cadáver de un hombre, Tobías Núñez. Un momento, ¿cómo sabe su nombre? ¿Usted está implicada en el crimen, verdad? No. Tiren del hilo. Les llevará hasta el teniente y el doctor. Eres un ilusa. Todavía la quieres, ¿no? Tú no estás así por el diario. Estás así porque Adela te ha rechazado una vez más. Habríamos sido un matrimonio perfecto si ese desgraciado no hubiera reaparecido entre los muertos. Pero reapareció y te la robó. Señal de que ella no te quería tanto como tú pensabas. Me da igual, la odio. La odio como te odio a ti. Tú tienes la culpa de todo lo que me está sucediendo ahora. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo he estado a tu lado desde el principio. Tú le dijiste a Tomás lo de esos dos desgraciados a los que contratamos para simular un trasplante. Porque me amenazó. ¿Qué podía hacer? Mentirle. A ver si tú Adela consigue sacarte de esto. Doctor.